Siempre que una raíz cubra a toda una fracción, esa raíz se aplica a cada uno. Primero, al de arriba. A ver, raíz cuadrada de 25. Para hallarlo, tenemos que buscar dos números iguales que multiplicados me dé este 25. A ver, 5 por 5, 25, ¿verdad? Acá están los dos números iguales, por eso toda esta raíz cuadrada es 5. Ahora, acá debajo igual. Ahora que me dé 529, a ver, dos números. Como termina en impar, a ver, vamos a probar con números que terminen también en impar. Por ejemplo, 23, a ver, 23 por 23, así tienen que ser iguales. 23 por 23, justo, justo, justo da este número, por eso toda esta raíz cuadrada es 23. ¡Repuesta! ¡Gracias! 이름os de ver, 36 por 28, Stacy Janet, Pablo C world. ¿Puedo conseguir $. ¿Puedo conseguir $. ¿Puedo Beложos $. pude a $. Gracias.